Buenos días, tardes o noches, amigos de YouTube. En esta ocasión les quería mostrar el revisado de una multiherramienta, que pensé que había hecho el revisado hace un tiempo, pero no, no lo había hecho. Pasa que, bueno, la recibí en vacaciones, de enero, y bueno, la cargué el EEC y me olvidé hacer el revisado, la llevé, la porté hasta el día de hoy. La he sacado un par de veces porque me ha llegado otra multiherramienta, que ya también le haré hacer el revisado. Y bueno, se ha convertido en parte de una de mis mochilas de EEC permanente, así que trato de que una esté en una mochila, otra en otra, y así. Como saben, yo tengo varios trabajos, muchos de ellos en los que viajo casi a diario, 100 kilómetros, a veces hago noches afuera de casa, muchas veces. Y bueno, mi mochila siempre es importante, ¿no? Por la ropa que llevo, herramientas y demás. En este caso, la Fripe 2, la recibí por una permuta, ¿sí? De un suscriptor del canal. No me acuerdo si la cambié por el cuchillo SRK o algo así. Algo así había sido la permuta. Pero bueno, viene en su, vamos a lo que es la Leatherman, ¿sí? Viene en su fundita de nylon, que me encantan las fundas de nylon de Leatherman, ¿sí? Con un tipo de goma acá, muy buena textura. El botón, súper fuerte. No es la funda más grande de Leatherman, la más grande es la de la Surge, o la de la SuperTool 300. Tiene el pasador de cinto, ¿sí? Con un cinto mediano, ¿bien? Normal. Para pantalones tipo cargo también andaría bien. Y vamos a lo que es. Como ven, no tiene ningún compartimiento este tipo de funda. Otra funda sí, ya haré el revisado de la otra Leatherman que me llegó. Y yo creo que con tres Leatherman estaría bien en mi trilogía. Tendría que tener una Heavy Duty, una compacta así como esta, una Char, que es la que me ha llegado y es la que he revisado. Y ya con eso estaría completo en mi ADC. Bien, en este caso tenemos, como indica acá, ¿sí? Leatherman Free P2, ¿sí? La característica de esta multiherramienta es que tiene un cierre magnético. ¿Bien? Fíjense el ruido que genera. Y es magnético, no se abre. Muy linda multiherramienta. Como podemos ver, vamos por el principio, la cabeza de su alicate, es un alicate de tamaño mediano tirando a grande, con corta alambres intercambiables, ¿sí? Vemos que tiene un sinigrado acá intermedio, no es ni fino ni grueso. Y vemos que acá pone Leatherman Usa, ¿bien? Está muy linda, tiene un ancho de alicate muy bueno, unas puntas que no son tan finas, lo cual lo hacen un poquito más resistente para trabajos un poco más demandantes. Eso me gusta, porque tampoco me gustan las cabezas de alicate muy muy finas, ¿bien? Tiene un buen diámetro, mi mano es mediana tirando a grande, y anda perfecto para mi mano. Muy buena. Vemos que no tiene usos por fuera, ningún tipo de uso por fuera, solamente vemos ahí el esqueleto de la navaja que está fabricado en acero inoxidable. Toda la navaja está fabricada en acero inoxidable. Este tipo de chapitas me encanta, ¿sí? Este tipo de trabajo que tiene Leatherman en sus cachas, me parece muy lindo. Bien, ¿qué es lo que trae esta...? Bueno, vemos que tiene tornillería tipo TORS, ahí, ¿bien? En las uniones, a ver si puede buscar acá la cámara. Tipo TORS, como pueden ver, tipo estrella. Y la curiosidad de esta multiherramienta es que, bueno, este modelo viene con clip de bolsillo. Este, no me vino con clip de bolsillo porque, obviamente, es de segunda mano. La Leatherman, la otra que me llegó también, la compré en una subasta, la Char, y me vino también sin clip de bolsillo y sin los bits. Así que, ahí, un poco cabreado con eso. Pero no pasa nada. Vamos a lo que son los, ya vemos su uso principal, que es el alicate, que es la estrella de toda Leatherman, ¿sí? Son sus alicates, ¿bien? ¿Qué están fabricados en acero 420HC, creo? A ver. Igual que su hoja, ¿sí? ¿420 o 440? Vamos a ver acá. Es 440, creo. Vamos a empezar con uno de sus usos principales. De sus dos usos principales, ¿sí? Que es la hoja, que tiene 7 centímetros y un poquito más, ¿sí? No es muy grande. Vemos que es un filo mixto, un filo combinado, en una geometría Sheetfoot, ¿sí? Donde vemos el filo liso por acá y el filo perlado, que me encanta. Me encantan los filos mixtos, ¿sí? En algunas navajas o en algunas multiherramientas, no en todas, ¿sí? Hay algunas que... Esta está buena porque te puede servir para cortar materiales textiles. Te vas a estar sola... Salís, por ejemplo, al campo, salís a una salida y no querés andar llevando tu navaja, que también ya vamos a ser revisado esta, gente. Necesitas cortar algún textil, algún cable o demás. Necesitas una sierrita. Bueno, acá tenés el filo cerrado que te va a sacar de ese apuro, ¿bien? Me parece una buena combinación, pero no una multiherramienta que traiga. O bien dos hojas, una con filo totalmente liso y una con filo perlado. O en este caso, que tenga un filo, si tiene menos funciones, un filo mixto, ¿bien? Vemos que su apertura acá es por... Su cierre acá es por también magnético. De este lado, vamos a ver qué más tenemos. Abrimos acá. Bien, en este caso tenemos dos herramientas más, ¿sí? Que es un destornillador Philips, ¿bien? Y esto yo creo que puede llegar a ser de abrebotella, ¿sí? Y de este lado tenemos... Un destornillador plano, que a la vez lo veo con un formato de formón, ¿sí? Fíjense ahí la punta que tiene. No viene con filo, ¿sí? Se podría afilar tranquilamente y se puede usar como abrepaquetes. O como formón precisamente para trabajar algo de cuero. O madera, ¿sí? Que me parece una herramienta bastante útil. ¿Sí? O palanca, fíjense en el espesor que tiene esta herramienta. Es un espesor bastante considerable. Es bueno. No olvidé decirles. La Leatherman Free P2, ¿sí? Pesa aproximadamente 150 gramos. ¿Bien? 150, 190 gramos, depende. ¿Sí? Ya tenemos las tres funciones de este lado. Vamos al lado contrario. Y tenemos, para mí, lo que es la joya de la corona. Una, son las tijeras. Las tijeras de Leatherman son espectaculares. De las mejores que he probado. ¿Sí? Su muelle es súper resistente. ¿Sí? Permite que trabaje sobre papel o sobre tela o lo que sea. Y corten perfectamente. ¿Sí? La superficie de corte no es muy grande. He visto tijeras más chicas. ¿Sí? Por ahí la tijera ideal sería la de la... Surge, me parece un pedazo de tijera. Increíble. Pero esta es una tijera mediana tirando grande y... Me parece que está muy bien adaptada a lo que es la multiherramienta. Vamos a sacarlo de más usos. Bien, ya guardamos la tijerita. Y este lado tenemos usos... Por ahí que no son tan útiles. ¿Bien? Sobre todo por los tiempos con los que estamos viviendo. Vemos que tenemos una abrilata. Que a día de hoy las latas ya vienen con agres fácil. Pero se puede llegar a usar también su filo como para cortar. Y demás. ¿Sí? Se puede llegar a afilar para llegar a hacer corte y demás. Tenemos un punzón escaneador con ojal. ¿Bien? No tiene... Es una... Y al subfinal tiene como un destornidor plano fino. ¿Bien? Vamos a enfocar ahí. Ahí está. Acá. Ahí. Es como si fuera un destornidor plano fino al final. ¿Bien? Se le da para coser cuero y demás cosas. O pasar sogas y demás. Yo no lo veo muy útil. Una regla en centímetros y pulgadas. ¿Sí? Que tampoco la veo muy útil. ¿Sí? A menos que tengamos que medir cosas muy chiquitas. Y también sirve como destornidor plano. O sea, toda herramienta de la navaja. Que la hagamos de esta forma y tenga esta forma. Si no sirve para una cosa es destornidor plano. Vamos a tomar de esa forma. Y por último tenemos la sierra de madera y la sierra de metal. Que nos puede llegar a sacar de algún apuro. Pero bueno. No tiene el tamaño ideal. Si no es para bien trabajos pequeños. Cortos. Sabemos que la Lieberman Fripe 2 es una herramienta más tipo... EDC. ¿Bien? Entonces si es para la ciudad. Está perfecto que no traiga sierra. Está perfecto que no traiga otras herramientas. Y lo que la hace muy portable para un EDC urbano. Yo la contraría como una herramienta de uso urbano. ¿Sí? Estaría ahí con la WEI. ¿Sí? La WEI me gusta más por las tijeras. Pero la WEI ya tiene otras herramientas que para un EDC urbano no son tan eficientes. ¿Sí? ¿Qué le pondría yo a este modelo? Me gustaría que traigan un portabits. Al ser un tamaño más o menos compacto. ¿Sí? Y no ser tan pesada. Tranquilamente podrían haber reemplazado... No sé. El punzón. Por un portabits que lo veo más útil con las cabezas intercambiables para poder usarlo con diferentes tipos de tornillería y demás. Es la única crítica que le veo. Pero me la llevo de vacaciones a la Serena. La llevo en mi mochila... En una de mis mochilas EDC. Y la veo una herramienta muy... Muy útil. La sacaba de apuros más de una vez. Generalmente no la llevo en el pantalón. La llevo en la capa 2. Que por eso tendría que ser en mi mochila. Así que... Esto ha sido la Leerman Free P2. Espero que les haya gustado. Chau chau.